Durante la jornada de hoy solo queda nieve residual en cuotas altas a partir de los mil metros de altitud. La mejoría tuvo su repercusión más inmediata en actividad docente en la provincia, en donde el transporte escolar estuvo operativo para garantizar que todos los colegios funcionasen con normalidad. Según la Consejería de Educación, no hubo riesgo alguno para que los alumnos pudieran acudir a clase. Tras la jornada de ayer en la que siguió siendo complicada la circulación rodada en la alta montaña, la subida de las temperaturas cambia el panorama. Por otra parte, las precipitaciones en forma de lluvia y nieve han aumentado las reservas hidráulicas de la cuenca Miñosil. Según el parte de esta semana, las presas están al 70,5% de su capacidad, con 2.135 hectómetros cúbicos de agua embalsada, aumentando en 436 con respecto a la semana anterior. Este dato supera la media de los últimos 10 años, 2.062 hectómetros cúbicos.